Miren el colmillo viene, miren Va a caer Ay, Xanato no destrabó De hecho no le fue De un labio Miren que crecido está aquí Y pensar que cada punto verde de esos es ninfa Se lo va a llevar Miren que crecido está aquí Vamos al otro Aquí hay clavazones Pero ahí es donde está todo el pescado Miren que aquí en un ratito va a dar cuatro En un ratito va a dar cuatro Mira el colmillo viene, miren Va a caer Ay Xanato no destrabó De hecho no le fue De un labio viene trabado, mira De un labio venía trabado, miren Pero miren la sarta que lleva Willy Y ya se come Sí, de aquí ya se come Miren, 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 miren Miren, 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 miren Miren, 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 miren a 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